Pelota para el pelo, el pelo para Rodríguez, Rodríguez de memoria para Vega Va picando la tela, la tensión va Vega, se entró La boca a Silvera, rebota, viene Gol, Pérez Gol 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 de Cerrito Para mí Pérez, para mí Pérez La pelota vino hacia el área La fue a pelear Silvera, señores, en el área dio rebote el arquero Y para mí el rebote la terminó tocando Maximiliano Pérez Contra el palo derecho Pudo haber rozado en alguien en el camino Pudo haber rozado en algún futbolista los 3 minutos para la apertura del score Pero lo cierto, lo concreto es que Maximiliano Pérez la metió contra el palo Para que después pegaran Silvera y Silvera finalmente es el que la termina tocando en última instancia Tiró Pérez, rebotó en Silvera, la punción última instancia Gol de Cerrito, Cerrito 1, Buster River 0 Increíblemente Cerrito la temía, la pisaba, la amasaba Aceleró por derecha y Vega con un envío largo, punzante No llegó por poco Silvera y Maxi Pérez en el rebote Limpia la pelota, mandándole al arco Gana Cerrito 1 a 0 Habitaba, hacemos la vida más fácil Oñina 12 para crecer